Necesitamos un gobierno de cara al pueblo que se preocupe por los niños y niñas, mujeres, hombres, jóvenes, adultos, ancianos, amas de casa, empleados, pensionados, campesinos, indígenas, afros, militares, policías y todos los colombianos. Necesitamos un gobierno del tamaño de nuestros sueños, democrático, pacífico, incluyente, humano y amoroso, por la defensa del agua, por una salud digna, por nuestro campo, por un ambiente limpio, por la educación para todos, por una banca pública, por la paz, por el derecho a tener derecho. Despierta Colombia, por un país mejor y por un mejor mañana. Necesitamos una Colombia humana. Colombianos, necesitamos que Gustavo Petro sea nuestro presidente. Gracias. 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 Gracias.